Nuevamente, la radiación solar se ha convertido en un peligro para la población arequipeña debido a que se ha incrementado durante el mes de agosto, llegando a niveles que sobrepasan los límites permisibles. Persima Dariaga, director ejecutivo de salud ambiental, advirtió que a medida que se acerque la temporada de primavera, los rayos ultravioletas irán incrementando, lo cual representa un serio riesgo para aquellas personas que realizan actividades a cielo abierto, por lo que es necesario el uso de bloqueadores, ropa de manga larga y sombreros de ala ancha. Las condiciones ambientales de la ciudad siguen siendo de riesgo de salud pública, como se ha manifestado ya en estos días, el valor de índice de radiación ultravioleta que estaba en 9, 9, 8, estamos llegando a 10, 5, a 11, entonces estamos superando al índice de radiación ultravioleta número 10, lo debe pasar de carácter B, entonces significa que a medida que pasan los días, a época ya de que viene la primavera, evidentemente comienzan los valores a levantarse, no dejando de lado que aún así con valores que hemos estado debajo de 9, significa siempre el cuidado que debemos manifestar en este tema. Esto también es un mayor riesgo a la población debido a que hay más horas de sol y no hay nubes en el cielo, ¿verdad? Por supuesto que el número de horas de sol en la ciudad es un número muy oneroso, muy alto y eso significa que la ciudad siempre tiene que estar tomando las medidas de precaución, en especial en la población que realiza actividades a cielo abierto o de repente tiene actividades en la calle, tiene que siempre guardar sus precauciones necesarias. Lo que más preocupa a las autoridades de salud es que el sector de la población de edad media, es decir, de los 30 a 40 años, se han convertido en los más vulnerables a contraer enfermedades a la piel debido a la radiación solar, a ellos se suman los niños y las personas de la tercera edad. Hay mucha gente que tiene ciertas dudas, cree que porque no incide en el momento un daño de piel o un daño de ojos inmediato, piense de que esto nunca va a ocurrir. Yo quiero decirles que esto es acumulativo y esto puede producirse a partir de una edad determinada, que Dios quiera que no sea a partir de los 40 años como se supone que es a partir de los 50, pero ese riesgo siempre está latente para todos nosotros. Yo creo que debemos tomar la medida de prevención en nuestros niños en especial, ¿no? ¿Quiénes son las personas más expuestas o que corren más riesgo contra una enfermedad? Evidentemente que los grupos etarios más sensibles a los temas de daño ambiental son los niños y las personas de la tercera edad, pero últimamente los niveles de capacidad física o respuesta ante los temas ambientales ya no está guardando una relación tan abierta entre niños y adultos de tercera edad, sino en personas en edades intermedias, que según su capacidad genética o la concentración del contaminante están siendo más dañados con mayor frecuencia, de tal manera que todos estamos involucrados a tomar nuestras medidas de precaución y prevención, ¿no? Según recientes estudios, durante 240 días al año se reportan índices de rayos UV que llegan a los 15 puntos en la ciudad blanca, nivel que es considerado de riesgo extremo. Esta radiación se debe al debilitamiento de la capa de ozono que se genera por la emisión de gases contaminantes. Arequipa registra de 1.100 a 1.200 watts por metro cuadrado de intensidad solar que solo es superada por las medidas de radiación que se registran en la zona norte de África, es decir, la ciudad blanca tiene la mayor radiación solar en Latinoamérica.